hola chomis como están ay las extrañaba ya este por fin estoy un poquito ya estoy mejor estoy saliendo de la gripa pero me había era una gripa horrible chomis era como no sé toda la semana pasada no hice vídeo por lo mismo que me sentía mal disculpen mis hermosas y bueno pasando al otro tema este hoy les voy a recrear el maquillaje que traigo en el vídeo en el último que tengo en su vida y lo voy a recrear entonces este pues espero les guste mi chomis es como un verdecito y así pero de sombra voy a estar ocupando este de color hasta 24 horas de maybelline y este es como un blanquito saben por qué me gusta usar este porque tiene como una dimensión como se hace como diferente cuando al momento de que uno lo está aplicando las aplicando las sombras se hace muy muy diferente y me gusta la verdad me gustó mucho espero se alcance a notar chomis lo voy a estar ocupando como base de sombra y les voy a decir que si se oye un poquito de ruido es porque están reparando el al lado de mí una no sé pero se escucha un ruido horrible no sé qué están reparando pero están reparando algo y este bueno así lo voy a difuminar bien pero yo me les digo que qué les digo decía de que oh my god espero que no salga con tanto ruido pero si les digo que chomis este es un una sombra que le da una dimensión a los colores mucho mucho bien bonito me gusta mucho es es la base que estoy ocupando no voy a usar otra base más que esta pero lo voy a hacer rápido para no tardar mucho 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 y así después vamos a pasar a difuminar a unos colores este voy a estar usando este que es el color no sé cómo se diga chomis pero ustedes me van a entender este lo voy a estar usando nada más para darle como una transición a mis ojos y el chiste está en difuminar bien hay que difuminarlo chicas yo voy a estar usando esta brochita la voy a humedecer un poquito con mi spray de mac para que se diera bien los el colorcito y voy a estar ocupando este verde que es el color dragón vamos a poner dragonas jajaja perdón chomis perdón lo voy a tratar de hacer bien rápido jajaja 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 jajajaja en serio que perdí mi mi difuminador jajaja 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 ahora voy a estar aplicando el color jajaja revolver este que está aquí para darle profundidad voy a estar aplicando de a poquito a poquito no todo así rápido voy a estar aplicando poquito a poquito a golpecitos para difuminarlo muy bien chicas les digo que ese color esa base no es una base sino es una sombra también de tattoo de 24 horas la verdad deberían tratarlo está bonito bueno a mi me gustó no sé como me hace que me duren las sombras me da una profundidad muy bonita como una dimensión en los ojos no sé, me gusta lástima que mi cámara mi tablet no la agarre muy bien los colores pero se ve muy bonito bueno a mi me gustó mucho y este pues esta es una idea simple de que si ustedes quieren hacer algo rápido pues esta es una idea verdad no es que exactamente les tenga que gustar ni nada pero bueno esta es mi idea y espero les guste y vamos a ver que más podemos hacer ok y para este voy a estar aplicando un poquito aquí vamos a difuminar muy bien si algo no les gusta podemos aplicar el chiste es que difuminemos muy bien y voy a estar aplicando el color dragón otra vez aquí para mi lagrimal mi lagrimal solo hasta la mitad como a la cuarta parte porque después voy a estar aplicando este color que es el difi que les había mencionado que le iba a ocupar este lo voy a estar ocupando para también para darle un color como oscurito así pero yo no quiero ocupar mucho negro no sé pero me estoy divorciando del color negro un poquito yo sé que es esencial porque a veces es el que le da más este elegancia los ojos y todo no se preocupen si les cae polvito así es cuestión de de sacarlo así y pues yo voy a aplicar mis pestañas fuera de de esto y ahorita yo les enseño como queda ya terminado pero es así chicas es simple es rápido es cuestión de tener paciencia difuminar los colores y hacerlo pues con calma si les gusta y si bueno es ya es opcional y voy a aplicar mis pestañas post voy a estar aplicando este de Milania en el lagrimal es como un color de un color trae como brillosito y del otro es mate es para que se me vean como más grandes los ojos pero bueno voy a aplicar mis pestañas y regreso pero ese es el color terminado así bueno chomis este es el look final este espero les guste y es opcional ustedes pueden aplicar pestañas postizas o no este yo estoy aplicando estas de estas que encargué por Dressling ya las había mostrado la verdad a mi si me han gustado mucho y desde entonces no he tenido que encargar o comprar aquí porque si me han gustado mucho y pues este es el look final espero les guste y un abrazote gracias por estar ahí por acompañarme disculpenme es que ando ando un poquito como todavía con muchas ganas de esta gripa que no me deja pero bueno en mis labios estoy ocupando este labial de Jordana que me ha encantado que es el Mystery número 30 el Mystery Mystery algo así Mystery 30 y está bien bonito chomis la verdad se los recomiendo bueno no les hago más largo el video y pues es todo lo que estoy haciendo ahorita es el más o menos el look que tenía en el video anterior y pues gracias y si les gusta manita arriba comenten alguna sugerencia estoy para escucharlas también y muchas gracias se les quiere felicidades a todas las chomis que en este mes de noviembre están cumpliendo años también muchas felicidades yo estoy feliz porque ya viene el mío el mío es en diciembre así que estoy bien contenta bueno ni tanto porque mi esposo cumple años el mismo día que yo entonces no sé si festejarle a él o que me festeje a mí sería más bonito creo que fuera un día de diferencia pero no es el mismo día bueno ya me excedí ya les conté y bueno las quiero mucho ya ¡Gracias!